¡Con otro lado, hijito! Muy buenos días, nos encontramos aquí en la casa del señor Floro Vaca. El día de hoy hemos venido por acá a visitarlo porque, bueno, nos visitó su hija diciendo de que había venido el cable de Chiclín para que haga su contrato de usuario al cable de Chiclín, pero sin su autorización. Pero al regresar usted se dio con la sorpresa de que habían cambiado de cable. Cuéntenos esto, señor Floro. ¿Sabe qué? Yo escucho las noticias en ese canal Radio Oriental, Canal 33, ¿no? Ajá, sí. Y también Canal 11 veces. Y el deporte, eso es lo que me gusta. ¿Por qué te has cambiado el cable? ¿Por qué me cambiaron? Porque no se vía, no se vía las noticias, güey. No se vía en el Canal 33, no se vio las noticias. Y de acá también de Cartabio, las noticias de Cartabio, no hay en otro canal, diga. No, pues. Por eso usted, al verificar usted el cable de Chiclín, vio que no había programa de noticias, no había canales locales. Sí, pero yo mucho me gustan las noticias, güey. El telecable Cartabio brinda una programación, digamos, variada. Usted ya está nuevamente regresando al telecable Cartabio, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Pues de todas maneras, que se regreso a Cartabio. De Cartabio vuelta, pues. Vaya. Porque sabe que el otro cable no tiene, pues el que tú quieres, el otro cable no tiene. No tiene de la telecable Chiclín, no tiene las noticias, ¿no? Aquí estamos con el cable de acometida hacia el abonado. Vemos que ha sido también utilizado la red, la red de telecable Chiclín. Aquí estamos viendo la red. Ha acometido, ha usado los cables de telecable Cartabio. Acá estamos viendo los cables. Aquí vemos el acometido que se va a la casa de esta casa, Zafra número 19. Número 19. Sin haber pedido autorización al telecable Cartabio, sin haber verificado códigos de instalación. Acá tenemos con un señor. A ver, señor, este, maestro, cuéntanos cuál es la situación que usted está en estos momentos viviendo, ¿no? Un buen día. Primeramente, yo sabe que el día sábado vinieron por acá el cable nuevo de Chiclín. Y resulta que sí que lo conectaran, ¿no? Pero yo me siento ahorita en la cifrecho porque no me gusta, porque no hay noticias locales, como por ejemplo, como el canal 11, como Notivisión, ¿no? Bueno, el canal 33 sí se ve, pero lo que me interesa aquí es el canal de acá, el local de Cartabio, lo que sucede. Y por eso yo vuelvo a regresar de nuevo al cable de... O sea, uno de los motivos también es la programación que tiene Telecable Cartabio, que tiene noticieros, programas, este, también, digamos, de cumbia, variados, ¿no? Juveniles, ¿no? Sí, 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 sí. Sobre todo hay entretenimiento de los días sábados del señor aquí, del joven Nefi. Y también, ¿no? Y que viene, y es mejor para mí, me siento contento en este nuevo, en este cable que vuelvo a regresar de nuevo. Y quisiera, este, esta es mi opinión.